Internacional Perú. El síntoma de esta época es la destrucción de la familia. El arzobispo de Lima y primado del Perú, el cardenal Juan Luis Cipriani, denunció que el principal síntoma de la época actual corresponde al intento de destruir la familia. Se está llevando a cabo una verdadera campaña mundial donde se da poca importancia al trabajo de la mujer, al trabajo del hombre, a los hijos, a la educación, a los horarios, a los derechos. El cardenal enfatizó en la necesidad de que la familia tenga mayor importancia y se revalorice. No quiero atacar ni maltratar a nadie, pero ¿cómo es posible que en lugar de fortalecer a la familia, estamos discutiendo sobre todos los géneros, grupos, divisiones, alternativas? Estamos discutiendo cómo destruir y disolver la familia. Yo diría, hay que fortalecer y unificar el matrimonio entre el hombre y la mujer. Se ha consultado a la familia para meter todo este tema de género y todo eso. En cada colegio ha habido una consulta clara, se cuestionó el arzobispo. Por otro lado, indicó que toda la situación de crisis que vive el mundo es porque nos alejamos de Dios. Si me alejo de Dios de manera agresiva, si encima le digo que se calle, si hay esos insultos permanentes, si el hombre quiere convertirse en Dios, todo está mal. Yo prefiero a Dios, no un Dios chiquitito que lo inventa un presidente, un moralista o un filósofo. Yo prefiero el Dios verdadero, el Dios que se hizo hombre y que es Jesucristo, señaló el cardenal Cipriani.